Estamos haciendo un taller de inteligencia emocional... ...para el tema de gestión de emociones... ...vemos la necesidad de... ...para implantarlo en los coles de... ...de lo que es las emociones, darle cabida, darle salida... ...reconocer nuestras emociones en nosotros mismos y en los demás... ...entonces bueno, pues estamos potenciando... ...también una labor de sensibilización que hace falta aquí en la ciudad. Sí, estamos trabajando con niños, lo que hacemos es actividades extraescolares... ...en los colegios, para los niños una vez a la semana... ...y una escuela de padres para apoyar que en casa se siga colaborando... ...y haciendo temas emocionales. Pues la inteligencia emocional es verdad que viene de serie... ...pero conforme vamos creciendo, pues por lo que es meternos en la sociedad... ...se va desvirtuando un poco, entonces... ...queremos entrenar, creemos en el entrenamiento en niños... ...para el tema de emociones, para que luego en la edad adulta... ...pues sepamos tomar nuestras decisiones, resolver nuestros conflictos... ...y tener la libertad de decidir lo que queremos. ...y tener la libertad de decidir lo que queremos... ...y tener la libertad de decidir lo que queremos.